El arbolado urbano brinda innumerables beneficios que hacen más confortable y resiliente la vida en nuestros pueblos y ciudades ante los efectos del cambio climático. Nos dan sombra en verano, filtran ruidos y contaminantes y generan oxígeno esencial para la vida. Disminuyen el efecto de isla de calor, reduciendo los costos de refrigeración en verano. Atenúan la velocidad de los vientos, interceptan la lluvia y consumen agua de las napas. Embellecen el paisaje, dándonos sensación de bienestar. Para que cumplan su función, es necesario elegir la especie de acuerdo al lugar de plantación. Pero muchas veces, heredamos situaciones conflictivas que requieren gestión. Un profesional formado en silvicultura urbana, tiene las herramientas necesarias para abordar situaciones difíciles. Las siguientes situaciones se suelen ver como problemas, pero es posible encontrar una solución cuando el árbol es seguro. La caída de hojas, flores y frutos es inevitable. Aunque puedan producir problemas cuando caen, estos se pueden disminuir utilizando cintas verdes, aumentando la frecuencia de limpieza de canaletas, desagües y mantenimiento en general. Recordemos que estas situaciones son estacionales y no debemos olvidarnos de los beneficios de los árboles el resto del año. Las ramas suelen interferir con las señales de tránsito, luminarias, tendidos eléctricos y la circulación de vehículos o personas. Con una poda de resfaldado o despeje, se puede disminuir este conflicto. La extracción de las ramas que molestan debe realizarse desde su nacimiento en una rama estructural. Otro problema puede surgir cuando el crecimiento de raíces rompe veredas, cañerías de desagüe y cimientos de casas. Esto es resultado de una mala elección de la especie o cuando las raíces tienen poco espacio de crecimiento. Se pueden plantear posibles soluciones. La forma más sencilla de evitar estos conflictos es darle al árbol un espacio correcto de crecimiento para sus raíces. Se pueden utilizar barreras físicas que impidan el paso de las raíces por debajo de las veredas o el ingreso a las casas. Cuando el conflicto ya está presente, una forma de solucionarlo es con la poda de raíces, cortando lo más lejos posible de su nacimiento en el tronco para no afectar la estabilidad del árbol. Lo ideal es complementar con una barrera física y mayor espacio de crecimiento. Gestionar los conflictos no debe conducir a la destrucción de los árboles adultos porque son un patrimonio de la ciudad. La extracción debe ser la última opción. Los árboles son parte de la infraestructura de la ciudad y una de las mejores herencias para las generaciones futuras. Cuidemos nuestros árboles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!